El próximo viernes 21 de octubre se realizará en el municipio de Sonsón el primer desfile canino. Este desfile será un evento familiar donde las mascotas serán las protagonistas. Invitamos a toda la comunidad para que participe con su mascota, habrán premios y categorías para que puedan participar. El mismo día que lleguemos, dos, dos y media de la tarde en el parque principal, se hace la descripción de las personas que van a participar con sus mascotas disfrazadas y hacemos la premación cuando se termine el desfile. Hacemos este evento para que tomen conciencia las personas de la importancia que tienen las mascotas en nuestras familias para evitar el maltrato y para resaltarlos en este mes del Día de las Brujitas. También vamos a hacer un concurso donde vamos a enseñar a las personas cómo evitar que sus mascotas dejen el excremento en la calle, los deberes que tienen los propietarios de las mascotas y los derechos que ellos también tienen como seres vivos. Adicional al desfile, durante este día se llevará a cabo una jornada de adopción de cachorros y de recolección de elementos para el albergue municipal.